Hola amigas y amigas de youtube yo soy Marisa y soy una para todos todos los que no me conocen y bueno, mis videos para que me pongan en los comentarios, tags, retos challenge y todo eso tanto no se los días que voy a subir videos porque como tengo escuela y todo eso los viernes y los sábados voy a subir videos y entonces por eso, voy a subir esos dos días videos y bueno, después los otros días no se pero bueno eso voy a subir nos vemos en el próximo video chau